Llega a Granada, lo que estabas esperando, Palacabiche Disco Bar, te transporta a la época de los 90. Este viernes 17 de julio, vivirás una rumba para bailar, con las viejitas pero sabrosa. No, solo fueron efectos especiales. Ven y disfruta de la mejor viejoteca en Palacabiche, con la presentación en vivo, del Combo Ariari Orquesta. DJ mezclando en vivo, animación profesional, viernes 17 de julio, la mejor viejoteca en Palacabiche Disco Bar. Carrera 13 con calle 15 esquina, en Granada Meca, Palacabiche Disco Bar, el mejor sitio de rumba en Granada.